¡Hey chicos, yo soy Sonny! Yo soy Carlos Panela ¡Bienvenidos a Balomitas Vlog! El día de hoy traemos una espeluznante historia de terror para ustedes Pero antes, los saludos del video de hoy Si tú también quieres un saludo, suscríbete con el botón rojo de aquí abajo Y también suscríbete al canal de Sonny Batitz y al canal de Carlos Panela ¡Carlos Panela! ¡Sonny Batitz! ¡Bye, like! Estamos muy contentos y muy felices por todo el apoyo que nos están dando en cada en vivo Corran en los en vivos que estamos haciendo porque estamos haciendo en vivos casi diarios Donde podemos jugar con ustedes, entonces corran a verlos porque también están súper padres Y sobre todo porque hacemos algo que no se ha hecho jamás en YouTube Que es comprobar en vivo completamente Todas las leyendas, las creepypastas, los bugs, los trucos, todo Y cosas aterradoras han pasado Ajá, pero en vivo, o sea, no hay manera de truquear Así que tienen que poner la campanita para cuando estemos en vivo, ustedes estén ahí Si ya la tienes, desactívala y vuélvela a activar para que te ame Chucky Cheese Tal vez ustedes jamás han escuchado esa palabra, pero se las pondré grabada en su mente Chucky Cheese Chucky Cheese Un restaurante, pizzería, juguetería Parque, este, feria, carnaval Todo, todo en un lugar Un lugar de entretenimiento donde podías y puedes, puede ser, después de la pandemia Ir a hacer tu cumpleaños De por sí, yo vi que en Monterrey, en México, si había un Chucky Cheese No sé si todavía exista, pero ya había llegado A Latinoamérica O sea, si crees que hablas español y ya te salvaste No, ya llegó al español Y es que hay tres historias muy aterradoras del Chucky Cheese que hoy te vamos a contar Si tú creías que otras franquicias de restaurantes eran aterradoras Te voy a decir que esta es una de las más aterradoras Doña Chonita Quesadillas, esa sí que era aterradora, salían así como con uñas Y, ay no, ¿para qué te digo? Pues para que sepas rápidamente quién es Chucky Cheese y de dónde salió El dueño es el mismo que inventó Atari O sea, antes de Nintendo, de... ¿Cómo dicen? PlayStation... PlayStation 5, Gamer Pro Y antes de todas estas consolas tan modernas, pues había una que se llamaba Atari En tiempos de mi abuelito Era una máquina así, pero enorme, Sony, con cartuchos así de este tamaño Gigantesco Y era un videojuego que sólo podías jugar Pac-Man Así, ¿no? A ese nivel Pues el creador de Atari también creó Chucky Cheese cuando salió de esa empresa Que fue vendida a Warner, que bueno, Warner ya saben quién es Bueno, era un tipo muy inteligente con mucho dinero El punto es que le interesaba lo de los videojuegos y por eso decidió hacer una pizzería Ambientada como carnaval y ya saben qué hay en los carnavales, ¿no? Pues hay muñecos, hay botargas, hay maquinitas Pues él lo metió todo dentro de una pizzería y creó así el Chucky Cheese Y es que se supone era para niños entre 2 y 12 años Hasta que empezaron a suceder cosas muy, muy raras Y la verdad es que era una idea fantástica Imagínense, comer pizza, jugar videojuegos, tener dulces a montones Eso era increíble Y es que, ¿sabes qué? Lo más interesante era que podían correr los niños en todo el restaurante Y que además mientras esperabas a que estuviera hecha la pizza Pues podías jugar maquinitas Y de hecho, ¿saben qué? Dicen que la mayor parte del dinero que entraba ese restaurante No era por la pizza ni siquiera Era por las maquinitas O sea, los niños querían ir a jugar videojuegos ¿Dónde viene lo aterrador? Lo aterrador viene cuando al dueño se le ocurre meter a un animatronic Todos sabemos que es un animatronic Un animotronic Un animatronic es un ser robótico que animaba en Chucky Cheese La primera imagen que apareció fue el coyote, no sé qué, el coyote pizza o algo así Pero no funcionó Bastante aterrador Luego metieron a Ricky Rata Pero pues el nombre como que no sonaba muy atractivo Y entonces metieron Chucky Cheese Porque ya saben que los estadounidenses dicen cheese para sonreír, ¿no? Y cheese y todos cheese y sacan las fotos, ¿no? Entonces suena como pues así pegajoso, suena chistoso Pero lo que está bien raro, Sonic, es que no es nada más como un animatronic Tenía historia Sí, la historia es lo más terrorista Se supone que ese ratón no sabe nadie quién eran sus padres De hecho vivió en un orfanato a las afueras de la ciudad De Nueva York Y cuando logró escapar del orfanato pues se fue a la ciudad de Nueva York, como dice Sonic Y fue un vagabundo durante meses, dormía en la calle, comía basura Y pasaba seguido por un restaurante de pizza Entonces como a él le gustaba mucho escuchar la música que venía del restaurante y olía tan rico Se metió a escondidas y vivió por meses allá dentro del restaurante de manera ilegal Hasta que el dueño, justo el que trabajó en Atari, encontró a este ratón y decidió matarlo Pero él corrió y corrió y ya cuando estaba así a punto de darle así el chanclazo para destruir al ratón El ratón empezó a cantar Y entonces el dueño dijo, oh es un ratón que habla, voy a lucrar con él Y entonces lo contrató, le ofreció un contrato para cantar en el restaurante Bueno esa es la historia Sí, y por eso ya no solo eran pizzas, pidieron juegos a montones, fiestas de cumpleaños Sino también el animatronic cantaba Ay, lo más extraño es que él no sabe cuando nació porque no conoció a sus padres Entonces nunca nadie le ha cantado las mañanitas ni el happy birthday En cambio él tenía que cantárselo a los demás, no es una razón para enojarse Pues sí, por esa misma razón mucha gente ha grabado cuando ha ido a Chucky Cheese y hay muchos videos Los videos no me dejarán mentir Que el animatronic hace cosas raras Y es que no solo empezó a hacer un animatronic Sino que después de ese animatronic siguieron más y más y más personajes que metieron a esa pizzería Y es que sabes que hay muchos videos Sonic donde se ve como tú dices el animatronic Él está diseñado para moverse de ciertas maneras y en ciertos momentos Pero se ha captado en cámara como él llega a parpadear en momentos que no debería parpadear Y a moverse cuando se supone que está apagado Pareciera ser como de uno de esos juegos de terror cuyo nombre yo creo que todos recordamos By Nights and Freddy's Casualmente Pero si quieren que les mostremos esos videos que tenemos Ya nosotros hicimos una investigación concisa y hay muchos videos de personas que dicen Miren ahora en este momento hizo el animatronic esto Miren agarró de esta manera Si ustedes quieren que nosotros les mostremos esos videos Lleguemos a 131 mil likes para que hagamos ese video Ahora si viene la razón porque Chucky Cheese está en la quiebra Y no solo porque es pandemia y pues lamentablemente muchos restaurantes pues están sufriendo Pero déjame decirte que hay muchos otros que al revés Si Los que hacen servicio a domicilio están pero así volando como las nubes Exacto Pero bueno una de las razones por las cuales está quebrando este restaurante Es porque apareció una noticia terrorífica Sobre que según habían desaparecido 5 niños en este restaurante Todo surgió supuestamente por un tweet Ya saben que ahí es donde ahora ponen las noticias Desde que en tele ya nadie las ve pues ahora en twitter ponen las noticias Y salió una noticia que nadie sabía si era real o no Donde dijeron que se perdieron los niños Pero pues es que uno se pone a pensar ¿no Sony? Porque dicen que incluso estaba mal escrito Si, dicen que estaba mal escrito Pero también aparecieron muchas, muchas noticias de páginas diversas Sobre que habían desaparecido 5 niños en ese restaurante Y otros chismes sobre ese restaurante en específico Con respecto a pues sí que desaparecían niños Sobre todo era la relación con el Five Nights at Freddy's ¿no? Sí, yo creo que también De que la historia era muy igual Sí, era muy parecida Pero no solo es esta historia Sino hay más historias que dejan mucho que desear en este restaurante Sacaron una noticia conspirativa Y la verdad sí, sí, siento que es verdad No, y tienes que contar eso que me contaste del pozole Sí Eso también lo tienes Denle like para que Sony cuente Eso es que de verdad es una historia que... ¡Dale like! Chéquense, en Chucky Cheese pues daban pizzas Entonces a todos los que conocemos Si alguna vez hemos pedido una pizza Pues sabemos que la cortan Y pues que es un círculo perfecto Cocinan en círculo y luego la cortan Bueno, en este restaurante desde siempre se les dio A las personas que pedían su pizza Pues rebanadas más cortas, rebanadas más largas Disparejas Disparejas Entonces salió la noticia de que en realidad Estaban reciclando pedazos de pizza O sea, ¿qué significa reciclar Sony? Dínoslo claramente ¿Cómo reciclas la pizza? Que yo voy y pido una pizza Dejo una o dos Los empleados van y cuando yo me voy Agarran esos pedazos y los vuelven a revender Arman nuevas pizzas con lo que sombra de las anteriores Y como les digo yo la verdad pienso que sí ha de ser Porque bueno una vez fuimos a la casa de una amiga Estábamos en una fiesta y mi mamá y yo estábamos comiendo Ay que riquísimo pozole, este pozole está riquísimo Y nos acercamos con la mamá de mi amiga Y mi mamá le dijo Oiga, está riquísimo su pozole Y ella estaba en la cacerola ¿no? Y nosotras dos pues andábamos ahí chismeando con la mamá Y se fueron a servir más ¿no? Y nos acercamos a ella Que estaba ahí en la cacerola del pozole Y le decíamos no, está riquísimo Que no sé qué, pues pasenle sus platos Y se los pasamos y avienta O sea es que ya saben que uno deja un poquito de caldo ¿no? Sí Cuando ya no hay garbanzo pues deja un poquito de caldo Y la señora pues era muy bien El pozole es como una sopa ¿no? Una sopa pues Entonces la señora cuando le pasamos los dos platos Para que nos sirviera pues tira nuestro sobrante Pues a la cacerola donde tenía todo el pozole Y nos vuelve a servir y nos quedamos nosotras así Gracias Y ya no nos lo acabamos pero Pero no te preocupes porque eso que dejaste se volvió a reciclar No se desperdició ¡Horror! Era muy buena idea para no desperdiciar comidas Si lo pensan bien Pues no creo Y las personas se indignaron mucho con lo que estaba haciendo el restaurante Ah sí, sí, sí Perdón Pues de hecho hay bastantes fotos como ya pudieron ver a lo largo de este relató Que sí demuestra que las pizzas eran irregulares Luego salieron los empleados a decir No, no es cierto yo nunca lo hice No me pagaron para decir que nunca lo he hecho Pero pues ahí están las fotos y no hay más que ir a la segunda historia Ahora si ustedes creen que esto es pues ya demasiado hay más Mucho más Apareció la noticia de que cerraban el restaurante Es un restaurante que tiene varias franquicias pero uno de los restaurantes lo cerraron Para que una persona hiciera una fiesta de muñecas Es que el restaurante es de esos que puedes rentar para tu cumpleaños No, así Ah, rento estas dos mesas para que vengan mis amigos Sí ¿Sabes a qué me recuerda mucho? Aquí tenemos uno en México No me acuerdo cómo se llamó Pero sí hay uno muy parecido pero no venden pizza Ah, pues sí Pues rentabas para las fiestas y lo rentaron Pero literalmente para una fiesta de muñecas Y se les sirvió pizza a las muñecas Y hubo regalos Y, o sea, súper raro O sea, y la gente dijo ¿Por qué en un lugar de niños pues van a hacer rituales así como raros? Y eso no está bien Entonces la gente ya empezó a tenerle pues mala leche a ese restaurante Porque estaban haciendo cosas raras Y de por sí, Sony Se supone que en Estados Unidos ponían comerciales en los noventas Donde el ratón como que mezclaban la realidad con la caricatura del ratón Y el ratón siempre como que miraba a los niños No sé, o sea, bien raro, así muy raro Estaba raro, como que quería escapar del restaurante Queriendo escapar de los juegos Estaba muy, muy raro Y es que eso no acaba ahí Porque la tercera historia de terror que está muy extraña Es que hay un restaurante también allá en Estados Unidos Que específicamente ese restaurante dicen que está embrujado Ya saben que los edificios pues no solo son una cosa en la vida, ¿no? O sea, van pasando distintos negocios Y antes de hacer pizzería ese restaurante fue juguetería Pero una juguetería enorme de tres pisos Donde en las vitrinas ponían un montón de juguetes y así en la antigüedad Pero cuando Chucky Cheese lo compró Decidió meter a sus animatrónicos en esas mismas vitrinas Pues se veían ahí gigantescos hacia la calle Hay gente que dice y asegura tener videos de los animatrónicos moviéndose O sea, eran literalmente como estatuas gigantes de tres pisos Pero... No podían moverse No podían Y lo más, más raro es que dicen que se alcanza a ver una niña Bueno, vamos a poner aquí la imagen, digan si es verdad o no Se alcanza a ver la figura de una niña atrás en el tercer piso muy alto Como una niña pequeña que estaba atrapada Como su espíritu estaba atrapado ahí Y se oía gritar a lo lejos Sácame, sácame mamá Tráigan a mi mamá, tráigan a mi mamá Y de hecho hay muchos empleados que trabajaron Y hay empleados que trabajaron ahí en el Chucky Cheese y aseguran que sí se escucha por la noche Que al momento de cerrar el restaurante y ponerse a limpiar Se oían los gritos de la niña y cuando buscaban no había nada Decían que era un espíritu errante Sí, y como saben pues este restaurante pues también tiene mucho que ver con Five Nights and Freddy's dirán Pues el restaurante le copió la idea totalmente al videojuego Pues déjenme decirles que Chucky Cheese es más bien Sí, sí, sí Es de los 70's Entonces bueno, no digamos que le copió el juego a la pizzería Fue una extraña coincidencia Sí, así es Pero hay muchísimas más conspiraciones con respecto a este restaurante Si quieren que hagamos la segunda parte lleguemos a 131 mil likes Y les recomiendo que se suscriban con el botón rojo de aquí abajo Porque vamos a estar saludando a todos los que se suscriban Vamos a saludar en el próximo video Por favor dale click a estos dos videos que te van a encantar Este es uno de nuestros en vivos más recientes Y este es donde llamamos a Replica una aplicación maldita de terror Sí, un animatrónico digital Sí, también deberías de ver nuestro video de Talking Angela Nos vemos Vamos Hey chicos, yo soy Sony Yo soy Carlos Pony Bienvenidos a Vamos a ver El día de hoy tenemos la segunda parte de Chucky Cheese Porque ustedes la han pedido demasiado desinsistísima La verdad sí Sony, desde el primer Chucky Cheese quedaron demasiado aterrados Y muy, muy curiosos de cómo era la segunda parte Donde mostraban los videos inéditos nunca antes vistos Así es Que demuestran que los animatrónicos están poseídos Pero antes los saludos del video de hoy Quiero que te quede claro Desde ahora eres mi esclavo Y aunque humano seas tú Dame Sony, te doy pun Si tú también quieres un saludo Suscríbete con el botón rojo de aquí abajo Y ve al canal de Sony Batista Te acabo de celebrar sus 100.000 suscriptores Muchas felicidades Sony Gracias a ti Lo lograste, te admiro mucho Con gran determinación Con gran creatividad Muy bonita además Con ojos lindos Muchas felicidades La verdad sí soy Pero bueno Este no es el tema del video de hoy Venimos Venimos con mucho gusto a presentarles Y es el segundo video de Chucky Cheese Los videos aterradores Entonces bueno Pues vamos a mostrar los videos ya sin tanto preámbulo Dale like para que comencemos a mostrar estos videos de terror Dale like Y si quieres saber un poco más acerca de la historia de Chucky Cheese Y por qué es tan aterrador y tan creepy Deberías de ver la primera parte Donde les contamos acerca de las razones por las cuales Chucky Cheese no es una buena razón para ir Ya que se perdieron 5 niños Y pues vamos a comenzar Sony Estos videos son inéditos El primero es muy aterrador El segundo es más aterrador Y así iremos aumentando el terror en cada uno de los videos Entonces el último es nivel máximo Si eres muy muy sensible Suscríbete con el botón rojo de aquí abajo Hasta primero ya habíamos dado una pequeña muestra Se está grabando desde las afueras del restaurante Antes de que se abran Y lo extraño es que se mueve el muñeco sin electricidad Podemos ver a los animatrónicos Y de repente se mueven Lo más extraño es que pues este lugar Cuando abre los prende Porque son robots Pero estaba cerrado No había nadie Y de repente ¡Pum! Uno de ellos se mueve Sí Bastante aterrado No hay manera lógica de que se muevan los muñecos sin electricidad No sé, es raro Y saben lo extraño Yo oí que cuando cerró Chucky Cheese Extrañamente le cambiaron el nombre a CEC Que son las iniciales Exacto Entonces en muchos restaurantes ocultaron los animatrónicos Sí Como en este video Da la sensación un poco de que están escondiendo algo muy muy creepy Hasta la luz roja ¿Por qué la luz roja? No lo entiendo Sí, realmente están muy muy creepy Están ocultos y además están moviendo sus ojos Ajá, o sea se supone que están apagados Y lo raro es que en este restaurante que acabamos de ver no los escondieron Ahí sí están a la vista Exacto Entonces ¿Por qué unos los guardan y otros no? Sí, y por qué razón si ya cambiaron el nombre de Chucky Cheese a CEC Que son las iniciales de Chucky Cheese Pero ¿Por qué si ya las cambiaron? ¿Por qué si ya cambiaron el nombre? ¿Por qué siguen teniendo a los animatrónicos ahí? Sí, sí, exactamente No lo entiendo Muy bien, en el siguiente video Pues este de verdad que me sacó pues haciendo onda Porque era una señora que estaba ahí Y el muchacho estaba bastante raro Y entonces ¡Ah! Se pone a gritar como loco y le avienta un papel Y pues la verdad es que ¿Por qué entra la señora en primer lugar? Sí, mira yo te voy a decir algo Esta es una muestra de discriminación ¿Por qué? Porque el señor es afroamericano Y los empleados del Chucky Cheese decidieron seguirlo hasta el baño Se le metieron hasta el baño O sea ¿Te imaginas que te sigue alguien hasta el baño? Pues no, pero pues más que discriminación Yo pensaría que es falta de respeto ¿No? ¡Ah! ¡Racismo! No, yo no estoy hablando de eso ¿Quién sabe? Puede ser Pero no sabemos el contexto Pero pues es que esta gente Imagínense Si cortan las rebanadas y además las agarran de otros lugares Pues ¿Qué tipo de empleados te puedes esperar? ¿Hasta entran a los baños de las personas? En el siguiente video podemos ver pues un hack Les traemos aquí un hack de Chucky Cheese Si llegan a ir al Chucky Cheese Pues ya saben Este, según abren esta parte del vidrio y le empiezan a jalar Y entonces pues se llevan todos los boletitos Sí, yo creo que es algo que todos hemos querido hacer alguna vez Pero no creo que sea posible en muchos lugares Tal vez Bueno, parece que aquí sí Tal vez ya están abandonados algunos Chucky Cheese Y por eso ya no hay mucha vigilancia de los juegos Pero no lo hagan Pues aquí parece que sí Parece que no les importó Y tienen un montón de boletitos Actúen con honestidad Recomendamos Pongan hasta aquí abajo sus hacks para las máquinas de arcade Y pues nosotros las vamos a usar Podríamos ir a maquinitas y probarlos si quieren Y bueno, ahora tenemos el siguiente video donde podemos ver pues que hay una persona Que está muy triste porque pues ya se va a cerrar Chucky Cheese Sí, de hecho está como mostrando como se están vendiendo todas las cosas Pero lo que yo quiero enfatizar es que no se venden los animatrónicos Si se supone que ya está en bancarrota y están rematando todo literalmente ¿Por qué los animatrónicos no se ponen a la venta? Se ganaría mucho más dinero para pagar la deuda, ¿no? Sí, pero sería raro, ¿no? ¿Quién compraría esos animatrónicos en primer lugar? No es que yo quiera tener un animatrónico Solo lo dije porque es raro, ¿no? En el siguiente video podemos ver el comentario que dice ahí Put your head in his mouth Y hay una creepypasta de que si tú metes tu cabeza a la boca de un animatrónico quedas embrujado para siempre Y eso es lo que le están pidiendo De hecho aquí se ve cómo está apagado el muñeco Especifica claramente que estaba apagado Y cuando se le acercan, pues pum, le se mueve de la nada Sí, ya vieron cómo se está apagado Entonces, bueno, si vives en una zona... ¡Uy, qué miedo! Abrió los ojos ¿Qué onda? Si alguien de ustedes vive cerca de un Chucky Cheese, díganos si han tenido alguna experiencia paranormal aquí abajo en los comentarios Y justo en este momento vamos a intentar llamar a Chucky Cheese para pedirle una pizza Y enviársela a una tía mía que vive en Estados Unidos para ver qué es lo que pasa, cómo le llega o qué onda Pero vamos a marcarle a Chucky Cheese para ver cómo nos contestan qué es lo que pasa, ¿no? Oye, es que me da un poco de miedo No, ya sé, a mí también me da bastante miedo, pero pues vamos a intentarlo, vamos a intentarlo Denle like Lleguemos a 131 mil likes para que nos den fuerza Todos ustedes que son nuestros valientes, vamos a hacerlo Muy bien, este es el siguiente video que les tenemos preparados con más pruebas Lo que pasa... Este está horrible, está horrible Super creepy Ok, no se vayan a espantar, ¿eh? Lo que acaban de ver es que, pues sí, es el Chucky Cheese Es uno de esos restaurantes que ya cerró, pero tiene marcas de manos Sí Como de gente que quería... De niños Escapar del restaurante ¡Qué onda! ¡Qué onda! Hasta la persona, escuchen lo que dice So creepy Sí, no, está súper súper aterrador Sí Ay, qué miedo Si ven, son puros dedos, puros dedos del niño No se ha podido limpiar porque está por dentro O sea, está claramente por dentro Sí, eso sí está muy, muy, muy Muy atarrado Ok, en el siguiente, todos los sensibles, denle like Sí Todos los valientes, denle like y comentario Es más, para todos los valientes, vamos a poner un jumpscare Espero no se hayan asustado Si no te asustó, es que sí eres valiente El siguiente video muestra unos animatrónicos que estaban atrás, en el área de atrás de Chucky Cheese Y... ¿Por qué están así, tan terribles? Están en pésimo estado y es que dicen que lleva 14 años abandonado ese restaurante No sé por qué está abandonado desde hace tanto Porque no tiene tanto de quebrón, ¿no? El Chucky Cheese Sí, no, parecen zombies Y literalmente no hay ni luz en el lugar, si se fijan es como una... Se ven bastante mal Interna Es como esa película de Chucky donde se le derrite la cara y ya nada más se ve como la... Sí, sí, como si hubiese pasado muy cerca que no Oye, pero es Chucky, Chucky Cheese Sí, pero este es Chuck y... Ah, Chucky ¿Ese que era Chucky? Muy diferente No es como que Chucky hubiese... Me echó su pizza Una pizza Muy bien, ahora mismo tengo el teléfono de Chucky Cheese Ok, encontramos uno en la zona de Miami, dicen que está en español la atención Bueno Bueno, bueno, dígame, ¿en qué le puedo ayudar? Marcamos a Chucky Cheese ¿A Chucky Cheese? Sí, claro que sí Queremos pedir una pizza Claro, por supuesto, ¿de qué la quiere? Eh... ¿Usted es latina? Sí, dígame Quería ver... ¿Qué es? ¿Tiene pizza de pastor? No creo que la tengan porque es Miami De pastor... No, 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 no... No, aquí no hay de pastor Una pregunta... ¿Sus animatrónicos se mueven? Ah, claro que sí, claro que sí Pero si se mueven solos Ah, ¿sus animatrónicos se mueven solos? ¡Es triste! Es que sí se mueven solos, señor Ustedes están enojados, ya, pregúntase... Pero le cambió la voz a Ciro ¿Qué mamá? Esa es la distorsión de la llamada de larga distancia Le cambió la voz muy feo Señorita, ¿está usted ahí? No, 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 no... ¿Qué quiere? Dígame, ¿qué quiere? Ya, por qué... ¿Qué quiere? ¡Qué joda! Le cambió la voz terriblemente Sony, Sony ¿Y si revisamos la defensa que se viste a cerrar y te contestó un animatrónico? No inventes, no inventes, no inventes Pueden copiar la voz de los humanos Son inteligencia artificial Chicos, esto está bastante extraño Porque ustedes vieron como de repente le cambió la voz a la muchacha Y además yo le dije hola Y ella contestó Bueno, eso tendría sentido Porque como que ellos tienen que hablar en inglés, en español, en italiano Con todas las personas... No, mira, ya sé, ya sé Vamos a poner la repetición de cuando le cambió la voz Y que nos digan si era voz de humano o era voz de animatrónico ¿Qué quiere? ¿Qué quiere? ¿Qué quiere? ¿Qué quiere? ¿Qué quiere? Ay, es que a mí sí me sonó de animatrónico, pero... Me sonó bastante, bastante nerviosa Bastante, muy, muy, muy nerviosa Y si le vuelves a marcar y le preguntas si es un animatrónico No, no, no le voy a preguntar eso Aparte viste que te dijo, por supuesto que se mueven solos No sé Así, con tanta tranquilidad Está muy extraño Ya ni siquiera me dieron ganas de pedir pizza, ni de pedir el menú, ni de pedir absolutamente nada Esto está muy, muy rarísimo Oye, Suni, ¿y si pedimos la cajita de choc y cheese? ¿Tienen cajita de choc y cheese? O sea, no me juro, ¿no? No sé Está muy extraño Chicos, pongan en los comentarios si quieren que hagamos la tercera edición de choc y cheese Investigando este caso tan tenebroso, tan oscuro Este, les recomiendo este video que es el video donde analizamos los lives de TikTok Para que nunca hagas live a las 3 de la madrugada Corre a verlo y este es nuestro último video Suscríbete si te gustó y dale like Nos vemos a la próxima Ponle la campanita ¡Nos vemos! ¡Bye! Conocer el amor El amor No te compro un Tesla El amor Hey chicos, yo soy Suni Y yo soy Carlos Panela Bienvenidos a Gracias Angela, ya puedes irte Es que ella quería saludar Pero tenía urgencia por llevarse su premio Porque pues no la puedo tener aquí de a gratis Pero estamos muy contentos de estar en un programa más aquí con ustedes ¡Diario! Así es, diario videos y diario transmisiones Suscríbete al canal de SuniBatits y Carlos Panela Y estos son los saludos del video de hoy El amor no te compra un Tesla El amor no te compra casas El amor no te paga viajes El amor no te paga nada Si te gustó y quieres un saludo Corre a suscribirte Por favor, dale like Y para hoy tenemos un reto que queremos hacer La verdad es que tenemos tres historias super aterradoras encontradas en internet Es verdad 100% reales de Chucky Cheese Vamos a ponernos serios En este momento Déjame decirte que las historias que vas a escuchar ahora mismo No son para nada fáciles de disolver en tu mente Así que te voy a decir Si no estás preparado Si no te crees realmente valiente para escuchar estas tres historias Pues prepárate Pero si tú eres bastante valiente Muy fuerte de mente Y dices ¡Ja! Yo escucho muchas cosas de terror ¡No me importa! Pues dale like Si crees que vas a poder soportar estas tres historias de terror de Chucky Cheese Intentemos llegar a 30 mil likes y así veremos que gente o cuánta gente valiente ve este video Entonces si están listos Que yo creo que muchos Yo creo que todos Todas las personas que nos siguen son súper valientes Así que no creo que haya tanto problema La primera historia comienza con un niño estadounidense que cuenta Que tenía de por sí bastante miedo de Chucky Cheese No le gustaba mucho Pero un día decidió con su mejor amigo meterse al restaurante Y hacer el reto de quedarse toda la noche ahí Él cuenta que tenía mucho miedo de Chucky Cheese No solo por las historias que se contaban Que en esa época era como muy normal Chucky Cheese No decían ¡Ay mira que miedo! Sino que él veía que todos lo tomaban como muy normal Entonces él sentía Él presentía que había algo raro con ese animatrónico Siempre en los comerciales de repente que pasaban que Chucky Cheese Él volteaba y decía ¡Ay Jesús! Otra vez esa cosa Porque sentía que su cara estaba bastante terrorífica Pues planeó con su mejor amigo decirle cada quien a su mamá Que se iban a quedar en la casa del otro ¡Ah me voy a quedar en la casa de Ralph! Y el otro ¡Ah me voy a quedar en la casa de Johnny! Y entonces así juntos se fueron al restaurante Y se esperaron hasta que llegara la hora de cerrar Guardaron total silencio Casi casi decidieron respirar muy lento Para que no escucharan su respiración Y las demás personas no presintieran que había personas ahí Justo cuando dieron el aviso de que Les avisamos que ya se va a cerrar el restaurante A favor de ir desalojando el aire ¡Lléguenle! En ese momento se metieron a la alberca de pelotas Y no se movieron ni un centímetro Y vieron como cada uno de los empleados pues ya saben Barren el espacio, limpian las mesas, platican y se van Y entonces oyeron como cerraron la puerta y cerraron con seguro Cuando se dieron cuenta lo habían logrado Salieron de la alberca de pelotas y no lo podían creer Habían logrado estar solos en la noche en Chucky Cheese De por si gritaron de la emoción Todo estaba muy oscuro exceptuando el escenario Porque no se si sepan que hay un escenario en este tipo de restaurantes Donde están los animatrónicos Y hacen shows, cantan canciones, bailan, tocan instrumentos Esa era la única zona que tenía iluminación Entonces ellos se acercaron pues para ver a los animatrónicos de cerca Y cual fue su sorpresa Que uno de los animatrónicos Parecía hacer un ligero movimiento con su boca Muy muy ligeramente Se quedaron 5 minutos Imagínense lo largo que son 5 minutos quedarse mirando una cosa Y al niño, bueno el cuenta Le daba la impresión de que cada vez iba sonriendo más y más Aunque se quedara mirándolo fijo y el animatrónico no se moviera Veía como su sonrisa poco a poco iba Sonriendo más y más y más Hubo un momento en que se espantó tanto que le dijo Oye Ralph ya viste eso Pero Ralph ya no estaba a su lado Entonces caminó lentamente al baño Para ver si estaba ahí Se asomó abajo de cada una de las puertas Y estaba completamente vacío Desapareció de la nada su mejor amigo El niño estaba totalmente asustado Imagínense estar en un restaurante Solo en las noches Sin que tu padre, tu madre Sepan que estás ahí Sin que sepas dónde está esa persona Con la que venías Esa persona tan importante además para ti Que es uno de tus mejores amigos Entonces él estaba bastante preocupado Y muy asustado Volteaba para todos lados Cuando este niño salió del baño Y miró por el pasillo oscuro No encontró a Ralph Pero al llegar al escenario Notó un detalle un poco diferente Estaban todos los animatrónicos Tal cual los había visto Menos uno Chucky Cheese El ratón ya no estaba en su lugar Por más que se asomó Qué extraño Yo juraría que estaba aquí Lo vi por 5 minutos seguidos Y entonces oyó un ruido muy raro Que provenía de la alberca de pelotas Se echó a correr el niño Para ver qué sucedía Y solo vio una especie de marea de pelotas Y una mano que salía desde adentro Un grito ahogado Pero estaba paralizado por el miedo Imagínense la escena Y entonces vio la silueta De un enorme ratón Junto a la alberca de pelotas Que era efectivamente Chuck Y que se reía malvadamente ¿Te estás divirtiendo Johnny? Jajaja Entonces vio como de la alberca Dejó de haber el movimiento Y empezó a surgir una especie de líquido extraño Color rojizo Y así fue como terminó Esa horrible noche en Chucky Cheese El animatrónico salió Y se despidió De él Pero no se despidió Con la mano del animatrónico Era la mano De su mejor amigo Esta historia estuvo muy 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 creepy Dale like Si llegaste hasta este momento Del video Aún quedan dos historias muy aterradoras Pero si llegaste hasta aquí Eres valiente Mis respetos Vamos con la historia Número 2 Si aún no estás asustado Comenta aquí abajo ¿Cuántas historias de Chucky Cheese Crees poder aguantar más? En esta historia número 2 Nos platica esta persona Que era el cumpleaños de su primo Cumplía 8 Así que se organizó Una típica fiesta estadounidense En el restaurante Chucky Cheese Estaban todos muy emocionados El show ya iba a empezar Y estaban esperando que llegara Tanto el pastel Como la pizza Y es que Ustedes saben que En una fiesta de cumpleaños Pues juegas demasiado Te subes a los juegos Estás con el arcade Estás en todos lados Menos en la comida En el pastel Entonces llegó la hora de comer Y realmente Todos estaban ya Muy hambrientos Así que le dijeron A la mamá De cumpleañero Que ya era hora de comer Que por favor Ya les diera de comer Entonces ella En ese momento decidió Pues escoger algún especial Y dijo Vamos a escogerlo Vamos a ver Cuál será el especial Y en ese momento Se encontró con un especial Bastante raro Ya que se llamaba El especial Del lori Se supone que era una pizza Que solo iba a estar Por tiempo limitado Y que sonaba bastante bien Podías agregarle Extra tocino Extra salchicha Y otros toppings misteriosos Así era como la vendían Cuando por fin llegó la pizza Después de un buen rato Sucedió la primera cosa extraña De esa tarde En vez de que viniera un empleado normal Con su gorrita Y su playera de choc y cheese Llegó el animatrónico mismo Dando la pizza a la mesa Todos los niños se emocionaron mucho Lo saludaron Le gritaron Pero él no les dijo Ni una sola palabra Y cuando llegó por fin A dejar la pizza Se quedó mirando Fijamente al cumpleaños Por unos segundos Sin decir una sola palabra La verdad es que esto Fue bastante incómodo para todos Pero después de unos momentos Todos decidieron pasar de eso Y empezar a comer la pizza Sin darse cuenta realmente Que el animatrónico Solo se quedó ahí Mirando al cumpleañero Cuando empezaron a comer Efectivamente la pizza Tenía el extra salchicha Extra tocino Y traía otra carne Que no fue fácil de reconocer Pero todos tenían tanta hambre Que simplemente empezaron a comer Desde el primer bocado Todos empezaron a sentir Que el queso estaba podrido Los ingredientes estaban todos echados a perder Casi vomitan ahí Hasta que hicieron escupir la comida En el plato de lo asquerosa que estaba En ese momento La persona que está narrando esta historia Cuenta que cuando él Decide soltar la pizza Se encuentra con un dedo Un dedo De una persona humana En ese momento Voltea a ver a su mamá Y le grita Mira mamá La mamá Espantada Le grita al gerente Y el gerente Grita de terror No puede No entiende Cómo es posible Que haya llegado algo así A ese especial La mamá La mamá empezó a gritar Que iba a llamar a la policía Y el gerente dijo No, yo mismo voy a llamar Llegó rápidamente la patrulla Y explicaron Una extraña desaparición Semanas antes de una persona Muy cerca de esa pizzería Una niña había desaparecido Y nadie sabía Qué era lo que había pasado con ella Extrañamente Se le cuestionó al gerente Por qué razón Se llamaba El especial De esa pizza Lori Y él dijo Que no tenía razón De ser Él no había puesto Ese especial Y nadie más En otros restaurantes De Chucky Cheese Habían puesto Este nombre En ese especial Desde entonces Nunca volvieron A comer pizza Y tan solo escuchar El nombre de Chucky Cheese Los hacía vomitar Esta segunda historia Es muy fuerte Sonny, denle like Si han llegado a esta parte Bye, like Tiene los pelos de pun... Mira, demonio Me tiene los pelos demonio Permíteme decirte que Si tú has llegado hasta aquí Eres muy valiente Porque la siguiente historia Está aún más escalofriante Esta historia narra Los terribles sucesos Que pasaban en la noche De John John era un niño Que se la pasaba Temiendo por su vida Cada vez que veía A Chucky Cheese Él no podía Simplemente pasar Tranquilamente Por anuncios O publicaciones De Chucky Cheese Porque le causaba Bastante terror Y la razón Era que siempre Tenía muchas pesadillas Todas las noches Durante mucho tiempo Con Chucky Cheese Él cuenta que En la madrugada Oía ruidos en su closet Y literalmente Veía salir al animatrónico Con su mirada Roja Y sus dientes Amarillos Acercándose muy lentamente Hasta la cama Y diciendo Hola John ¿Quieres divertirte? Él dice que Incluso ponía su mano Metálica Sobre su hombro Y él jamás sabía Si realmente estaba sucediendo O si solo era una pesadilla Porque eran pesadillas Muy muy realistas Siempre contó Que desde su closet Era como El animatrónico Lo veía Y después Siempre pasaba lo mismo Entonces Cuando creció Y llegó a los 12 años Ya no se acordaba de esto Él ya no tenía problema Más con esto Porque estos restaurantes Son para niños Entonces Él Digámoslo así Era un pre-adolescente Ahora Él ya no tenía Más miedo Porque Ya no recordaba Más Esos terribles sueños Pero justo Tres días Antes de su cumpleaños Su mamá le dijo Que tenía una sorpresa Muy especial Para él En su cumpleaños Él se emocionó bastante Y cuando por fin Llegó el día Decidió levantarse Muy temprano Su mamá lo subió Al auto Y le dijo que iba A llevarlo A darle su sorpresa Luego antes de llegar Le pidió que tapara sus ojos Con su mano Lo que él hizo Y cuando sintió Que se estaba deteniendo el auto Inmediatamente miró Y cuál fue su sorpresa Que estaban justo Frente al restaurante Choc y Cheese En ese momento Él empezó a gritar A gritar Y a gritar Y decirle No por favor mamá No sabes Tengo mucho miedo De Choc y Cheese No quiero festejar Mi cumpleaños aquí En ese momento Su mamá En el volante Voltó a verlo Y le dijo ¿A poco Les tienes miedo? Pero es que él dice Que la voz de su mamá No era la misma Era mucho más grave Y rasposa Tenía una mirada Muy malvada Prácticamente a la fuerza Lo arrastró Afuera del coche Y lo llevó Hasta la entrada Del restaurante Donde había un empleado En la recepción También muy extraño Con una sonrisa Pues burlona Enojada Por más que él gritaba Que no quería entrar Nadie hizo caso Y lo metieron Al restaurante A la fuerza En ese momento En ese momento Vio que el mesero De ese restaurante De Choc y Cheese Parecía una persona normal Así que decidió pedirle ayuda Pero no era normal Porque él tenía una risa Bastante malvada Más que pataleó Y se jaloneó No pudo escapar del lugar Y su mamá Lo llevó Jalándolo de la camisa Hasta el animatrónico Hasta Choc El ratón Y lo puso frente a él Cuando él se dio cuenta Que tenía esa mirada Tan rara Los dientes amarillos Y afilados Justo como en sus pesadillas Empezó a pensar Que tal vez Estaba teniendo una pesadilla Porque era Muy ilógico Y aterrador Todo lo que estaba sucediendo En ese momento En ese momento Lo acercó El único animatrónico Que estaba ahí No estaba en nosotros Solo estaba uno Y este animatrónico Era Choc y Cheese El animatrónico Levantó su mano metálica Y lo abrazó Y lo saludó Para lo que él estaba gritando No, no Me das miedo Sáquenme de aquí Pero el ratón le dijo Yo también he tenido días muy duros He dado bastantes shows En este restaurante Pero me siento feliz ¿Sabes por qué? Porque llegó el nuevo integrante De la familia Si llegaste a este último momento del video es que realmente soportaste muy valientemente estas historias que la verdad hay que desmenuzar bien en otro video será Pónganos en los comentarios si quieren que comentemos acerca de estas historias porque la verdad pues también pensamos que pues hay mucha imaginación en estas personas que decidieron escribir esto acerca de Choc y Cheese pero ustedes díganos porque puede ser que también digan no pues si tienen mucha realidad pero bueno El punto es que ustedes son muy valientes y les queremos agradecer con estas galletas Si te gusta este video suscríbete con el botón de aquí abajo dale like y te recomendamos el video anterior de Choc y Cheese que también estuvo muy muy creepy Nos vemos en el próximo video Bye Dale a la campanita Bye Nos vemos en la próxima transmisión Ahí nos vamos a saludar a todos Bye Bye Si lo vi lo vi lo vi con mis ojos Gordita si pierno de tu gomar Si que por lo cual no le vas a dar like Gordita si pierno de tu gomar ¡Adiós! Yo soy Sonia Y yo soy Carlos Panela Bienvenidos a El día de hoy su Oma K Popper Y su guapa Yushi K Popper Les traemos los mas aterradores y terribles sucesos en Choc y Cheese Esta pizzeria que esta embrujada por robots Que no sabemos que es lo que quieren de nosotros Mira no es por nada Sony pero un tio dice que fue alla al Choc ¿Escuchaste eso? Es que mi tio dijo igual que sonaban gritos en el Choc y Cheese Es que el vive en el norte y hay un Choc y Cheese ahí por donde el vive Vayan a ver este video donde les contamos las historias sobre Choc y Cheese Sobre lo que esta sucediendo, sobre las historias que pasaron Que según desaparecieron 5 niños Y hoy vamos a ver una primicia de alguien de un explorador que nos mando el video Y que dice haber encontrado a uno de ellos en el restaurante Esta captado en camara pero si quieren verlo tienen que dar like en este momento Y por cierto estos son los saludos del video de hoy Ja 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 se te olvidaba chicos Si quieres un saludo suscríbete con el boton que esta aqui abajo Pero bueno ya vamos a pasar a los videos Sony Te presto mi pequeño peina Gracias Vamos a ir en orden de menos aterradora mas aterradora El primero la verdad es que no da miedo pero pues se me hizo cool ¿Es de kpop? Pues no es de ratones animatronicos poseidos El primero dice así Esta muy tranquilo se va a sacar la selfie y de pronto Pero aqui podriamos decir que tal vez estan como programados Estan asi como durmiendo Pienso ¿no? Que a lo mejor la tecnologia hoy en dia ha mejorado tanto que seguramente los han programado para que esten como durmiendo Y cuando te acercas hay como un sensor Quiero pensar ¿verdad? Yo pensaría Pensaría que es asi La verdad Sony hay un rumor de que incluso en los ojos tienen camaras Los animatronicos En que todo el tiempo te estan observando Esto de los hackers esta tremendo chicos Ustedes nos dijeron que en nuestro encuentro con esas chicas Las boom boom Nos dijeron estas son las boom boom girls Son unas hackers Les quieren hacer esto Los hackean en roblox Por favor tengan cuidado En todos lados En todos lados chicos La verdad es que los hackers estan al orden del dia Y yo quiero que comprobemos ahorita si hay en los ojos o no hay camaras Entonces vamos a ver por 5 segundos en completo silencio Los ojos de la animatronica Yo te voy a ver Y si tu parpadeas pierdes 3,2,1 Unos momentos despues Saben admito yo perdí Pero vamos a ver esta foto de Chucky Cheese ¿Qué es lo que realmente hay detras de esos ojos? Vamos a hacerle un zoom cada vez mas profundo para ver si hay algo Si logramos ver alguna, algún flechazo, alguna persona Pues la verdad yo no alcance a ver nada Sony No se tu que opinas Pues es que yo tengo miopia y astigmatismo Ah Entonces no Pues digan en los comentarios Ok, estamos viendo en este momento a este chico que acaba de mostrar un Hay como un hoyo ahí abajo, osea es que esta muy fuerte Porque hay tanto espacio abajo del escenario Sony Si hay algo ahí abajo, pero podría ser, vamos a ponerle algo que sea lógico ¿Guardan queso? No, como son animatronicos, a lo mejor están pegados al piso Todos los cables O hay pequeños changos que están moviendo las poleas para que se muevan los animatronicos Eso es también extraño Pero a lo mejor podría ser que ahí abajo Hacen fiestas infantiles Donde viven Ellos después de trabajar agarran, abren y se van Ay que horror Y como explicas el grito de la niña que se oía ahí Eso si estuvo muy extraño Este siguiente los va a perturbar, osea para siempre Toda la gente esta yendo a descubrir que es lo que esta pasando abajo de estos chokichis Es un challenge No inventes Pero esta vez lo encontró, lo abrió Ya por fin entró No entró, es que le dio miedo Vamos a verlo Si era un compartimento Fíjense bien eh, al fondo se alcanza a ver algo No, no quiero verlo Se alcanza a verlo Fíjense, fíjense Va a salir esto, esto, esto No me pongas pausa, es la mejor parte Es que esto me recuerda a IT el payaso peligroso Y les recomiendo este video que hicimos sobre IT Que me encontró bastante miedo Lo voy a poner desde el inicio para que no pierdan la emoción Fíjense bien al fondo eh, se alcanza a ver ahorita Sí, 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 sí Yo veo todo negro Ahí va, ahí va Está todo negro Todo negro ¿Viste eso? Sí, era como Momo Era como Momo Era como Momo Sí, lo vi, lo vi con mis ojos Ustedes lo alcanzaron A ver, pónganme en los comentarios ¿Qué fue lo que vieron? Yo vi como Momo Yo vi como... No, no Llega a tu casa No Y te roba tus pizzas No, ¿por qué? Ah, qué bueno que no tengo ¿Por qué? Ok, el siguiente tiktok es sobre un chico que le está bailando al muñeco de Chokichis O sea, bastante extraño ¿Parpadeó? ¿Quiñó? A ver otra vez ¿Fueron los dos o fue uno solo? ¡Fue un solo ojo! Fue un solo ojo No ¿Qué significa ese niño? Como que le gustaba que bailara Así como de... Ah, baila bien ese chico Mira, Sony, esta es una grabación inédita del Chokichis específicamente donde se perdieron los niños Es ese, los animatrónicos que van a ver No, no hay mentes Son esos Son esos Mueve los ojos Está moviéndolo Oh, ¿viste eso? Oh, se mete nerviosísimo ¿Viste cómo miraba la patita? ¿A quién se le ocurre hacer algo para niños que parezca creepy? Solo a Carlos Panela Solo a mí se me ocurriría Con su video de Talking Angela y Talking Tom corren a verlo ropa cara Y luego que dicen que el machiruno... Ah... Esto está muy raro Esto se parece mucho a eso Así de creepy Esto está grabado en la noche ya que cerró Es el turno de la noche Entonces se ve como que nada le hacen así ¿Verdad? O sea, como que... ¿Por qué saltan? ¿Por qué? Tienen apagada la energía eléctrica, no deberían de moverse Mostrando cosas sobre el turno de la noche No, ya no Vamos a ver otro del turno de la noche Porque la verdad es que hay que descubrir qué es lo que hacen Está mirando a la patita otra vez Sí, es que... Va a voltear Va a voltear Que no voltee hacia la cámara ¡Que no voltee! ¡Voltee! ¡Voltee! ¡Dice perdón! Es que cada que dice me pega Perdón Me pongo nerviosa Pues bueno, ya estuvo Creo que es muy aterrador No, no, vamos a ver este siguiente Sí No, ya 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 Este video sobre... Es que lo del Chucky Cheese está muy aterrador O sea, comen pizza Y luego abren los ojos y lo cierran O sea, y además... No, 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 no No, 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 no dos niños con el ratón, entonces este es uno de esos… ¿viste eso? Ok, vamos a repetirlo otra vez, parece ser que yo vi… Sí, que parpadea, pero se ven las cámaras, o sea parpadea y cuando no sabe se ven las cámaras. Vamos a tratar de acercarlo para ver si hay una persona, o qué es lo que hay en esta cámara, aunque yo pensaría que si graban, pues no, está extraño. Pero es un animatrónico, vamos a intentarlo. No se ve nada, pero es porque yo tengo miopía y astigmatismo, ustedes díganme si ustedes ven algo, porque yo creo que ustedes sí ven más que yo. A ver, vamos a hacer un zoom súper cercano para ver a detalle. Se ve algo, ¿viste? Es como un señor… Porque estoy viendo algo. Es un señor gordo. No, son dos personas, sí, una tiene el pelo largo y el otro tiene vela como el de BTS. No, no te pases. Sí, de verdad. Qué horror, qué horror. Sí, sí. Ay no, pareciera que los tiene ahí atrapados, que puse tan fea. Está muy aterrador. A ver, voy a poner el último que trajiste, Sony. Eh, pues anda corriendo. Ok. Dijo algo ahí. Me quedan siete días. ¿Te quedan a ti siete días? Es como esa película de siete días. Viste el video y te quedan siete días, pero acabas de publicar el video y todas las personas que lo están viendo, les quedan siete días. No, no, siete días para comer pizza es un terrible caso. La única manera de arreglar esto es pidiendo la pizza, perdón Sony, voy a tener que llamar a Chucky Cheese. No, no las llamen. Vamos a terminar de ver este video para ver siete días de qué. Hace que mirara debajo del pie del Chucky Cheese. Qué pases. Había una foto de ella y además le agarró el pie así como sin nada, como con mucha confianza. Como que estaba hueco. Eso está bastante extraño. Está dejando pistas esta persona para que la rescate. ¿Qué? O sea, es una persona, ¿no es ella misma? En una servilleta. O sea, él es un hombre. Ajá, es un hombre. Es un hombre que encontró estos papeles y encontró una foto de una niña. ¿Cuál será la siguiente pista? Bueno, si quieren que busquemos la siguiente pista para salvar a esta niña, den like en este momento y suscríbanse. Pero, pero es muy extraño porque estás ahí atrapada en Chucky Cheese y decides dejar una pista abajo del ratón. Ajá, pues si puedes estar abajo del ratón, ¿por qué no solo vas a la caja y pides una pizza? No sé, no sé, está muy extraño. Está muy extraño. Sí, a lo mejor ella es el ratón. Ay, chicos, esto fue todo por el video de hoy. Está muy tenebroso. Si les gustó, denle like. Lleguemos a 135.000 likes. Y denle click aquí que fueron las tres historias de terror de Chucky Cheese. Así es. Nos vemos en el próximo video. Bye.